Bienvenidos a mi fiesta, oh eh, oh ah, esta noche va a ser nuestra Muavecito como haremos este ritmo, esta noche vamos a enroquecer Bailaremos todos hasta el padecimiento, sin querer parar hasta el amanecer Ven a disfrutar de este momento tan especial, si quieres un gozar, con este ritmo déjate llevar Oh eh, oh ah, bienvenidos a mi fiesta, oh eh, oh ah, mi puerta para ti está bien